Música Descansen, árbitro Presente, árbitro Forte, árbitro Percién, árbitro A la retaguardia, fusiles, empaemos Música A la retaguardia, empaemos Música Música ¡Papare, cañeros de las nubes! ¡Papare! ¡Poder, depósite la bomba! ¡Papare, paqueteros de la primera carga! ¡Carga! ¡Papare! ¡Papare! ¡Gracias! 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 ¡Para la segunda carga! ¡Gracias! 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 ¡Esto es! ¡La Fortaleza! ¡San Carlos! ¡Ven acá hoy! ¡Comenzada su construcción! ¡En el año 1763! ¡Y concluida! ¡En el año 1774! ¡Por orden real! ¡De su majestad! ¡Carlos! ¡Tercero! ¡De España! ¡Es hoy! ¡Patrimonio de la Humanidad! ¡Señoras! ¡Y señores! ¡Por orden! ¡Del ilustrísimo gobernador de la vía de San Cristobal de La Habana! ¡En breve! ¡Se ejecutará una salva de cañón! ¡Y se cerrarán las puertas de esta fortaleza! ¡San Carlos! ¡De la caballa! ¡Pescadores! ¡Pescadores! ¡De esta vida! ¡Resguerden sus embarcaciones! ¡Las cadenas se han extendido! ¡Y nadie! ¡Puede salir! ¡Puede salir! ¡Puede salir! ¡Puede salir! ¡Puede salir! ¡Shay! ¡Puede salir! ¡Sacemos! ¡Puede salir! ¡Puede salir! ¡Lanza de seguridad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!